Música Ey, guá, guá, guá Un nota raya de coco Un nota raya de coco Mientras hablaba con poco yo Mientras hablaba con poco yo Ellos quieren ser como yo Ellos nos quieren copiar, bro Pero no van a poder, bro Pero mira, sentadito Cierradito y callao, bro Pero mira, simplemente yo Quiero todo ese dinero, bro Pero mira, no lo puedo hacer como yo Pero mira, sentadito y callao, bro Pero mira, yo no voy a poderlo Hacer como nosotros Pero mira, simplemente Cada vez más loco, bro Por mi otra raya de coco, Francis Pero mira, simplemente Ya me fui a Francia Pero mira, simplemente quiero más Pero mira, simplemente ando que rojo Por la huelpa de ese coco Pero mira, simplemente Pasa, pasa ese coco Pero mira, sabes que lo aniquilo Pero mira, simplemente No van a poder conmigo Pero soy el de Aniquila Sabes que yo lo aniquila, wey Pero mira, simplemente Bárcale, márcale, márcale a ese killer Pero mira, simplemente Ya no quiero nada Pero mira, simplemente Dame toto Quiero toto Inhalo coco Ando loco Haces poco Ando roco JJ foco Te quedo roto Ando and over todo el street Tu puta tarquea Quieres de mi dick Quieres mi top Quieres mi love Quieres toto de mi Ando elevado Siempre ando bien zumbado Pero mira como lo hago yo Lo hago yo Siempre sueno bien clean Porque soy su trap hoy Porque mira como lo hago siempre bien bro Ese jefe que me quiere tira Pero no lo van a tratar Quieren fumar crack Pero no me aguanta ninguna lojera Pero mira como lo hago Siempre a mi manera Le marco al dealer Y el dealer me dice que me espera con la hielera Te montaron cuatro lofos de la ganga Ahora verás que pasa por acá Tapos de la colina nos quiere entidad Porque el envío a los juez de más Estamos generando pa' mamar Dine de coco para celedad Niño Dorote puede conectar Todos puestos pa' triunfar Ey Perigo clavado no puede faltar Santana me dice empieza a cocinar Nosotros tenemos la mejor trampa De la que prende y hace saltar Pussy boys en mi camino En la calle tengo enemigos Porque quieren lo que vivimos Vistas de trampa siempre activos Todos el día siempre ando flex Brillando siempre me ven Como diamante en mi chen Que lo que Que lo que Si saben que coroné Que lo que Que lo que Si saben que ya volé Ahora saben que llego Francis el que tumba tu lego Tirando flow flow que pegó Dime que paso pa' sofrir mi bro Mis negros nunca se fían Ven alertar todos los días Con este estilo siempre nos miran Dime porque me paran Fuck estoy de gira Y clavada la bolsita Mira bien por donde caminas Mi nigga estamos puestos Pa' romper tu liga Punto fecha dime que mira Siga siga pero no me tiran No me tiran No me tiran Todos en tu zona Son mentiras Saco como empieza a moler Saco como empieza a moler Toda esa niña se empieza a recorrer Todo mi sentido empiezo a prender Emisión a la mejor que pueda vender Siempre radio y pa' lo que venga Mi nigga Siempre alerta Para tumbar a todo ese feca Que nada sabe Solo alega A toco la pongo a bailar Yo sé que le gusta mi rap Ya sabes que va a pasar Una niña la voy a follar Así la vivimos con toda mi gang Mis negros alteros pa' tumbar Todos si no le han gasto a sangrar El corazón siento que basta ya Voy yo rico porque nada me va a faltar Por mi busque se lo prometí a mamá Hay envidia que no quieren que logre nada Pero con mi éxito los voy a callar Yo siempre ando prendido A veces abajo pero no rendido Pero y que verás como revivo Eso en corto te lo concibo Quiero polvo bimbo claro Solo pico para mi Y digo ahora ando prendido Quiero polvo bimbo claro Solo pico para mi Y digo ahora ando prendido Siempre acelerado Nunca paniqueado Todo el día flexiao Siempre respaldado N o representado Siempre acelerado Nunca paniqueado Todo el día flexiao Siempre respaldado N o representado N o representado N o representado N o regel N o elektric Hahaha N o representada Ito Sí Gracias.